Amigos, gracias por continuar con nosotros. Hoy en la entrevista nos acompaña la licenciada Claudia Sentes, jefe del departamento de IBS. Licenciada, bienvenida. Gracias. Hoy abordaremos el tema, ¿por qué es tan importante tener a Lix en nuestras vidas? Porque contamos con un respaldo desde el momento que nacemos, durante toda nuestra vida laboral y como pensionados de atención médica, así como garantizar un retiro digno al llegar a la edad de pensionamiento. El Lix cuenta con dos grandes programas, que es EMA e IBS. Iniciemos por EMA, ¿en qué consiste? Con el programa EMA, nosotros contamos con atención médica para los riesgos de enfermedad, maternidad y accidentes en general, no solo los accidentes laborales. Además del pago de un subsidio por el tiempo de suspensión laboral de hasta 52 semanas. Qué bueno contar con esta cobertura y el programa IBS, ¿qué nos brinda? Con este programa, el trabajador está asegurando su presente, ya que está cubierto por el riesgo de invalidez y protege a su familia por el riesgo de sobrevivencia y está invirtiendo en su futuro para garantizar una pensión por el riesgo de vejez. Pero en este programa, no solo se recibe una pensión mensual, además se recibe un bono de 300 quetzales en el mes de julio, en el mes de diciembre un bono de 500 quetzales más el aguinaldo, atención médica y la familia recibe un apoyo económico por gastos funerarios. Qué bueno contar con este respaldo que brinda el Seguro Social, desde que nacemos toda nuestra etapa laboral y también tener un retiro digno. ¿Cómo se dividen las cuotas que nosotros aportamos al hijo? Para el programa EMA, el trabajador cotiza el 3% de su salario y el patrono el 7% del salario. Ahora, para el programa de IBS, el trabajador cotiza el 1.83% de su salario y el patrono el 3.67%, totalizando para el trabajador el 4.83% de su salario, tanto para el programa IBS como EMA, y el patrono el 10.67% del salario reportado para ambos programas. En realidad es un mínimo aporte y trae grandes beneficios, ¿verdad? Porque brinda una gran cobertura el Seguro Social. Muchas gracias, licenciada. Por esto y más, es importante que en el presente y el futuro tengamos a Lix en nuestras vidas. Continuamos con más de Ixtv.